¿Qué es Melisa Cristina Márquez? Si eso os parecía poco, además utiliza las redes sociales para atraer, o sea, para luchar en contra del sexismo y el racismo en las STEM. Así que ahora nos va a contar cómo. Melisa. Gracias. ¿Esta? Ah, perfecto. Perfecto. ¿Cómo están todos hoy? Ok, tú puedes hacer mucho más mejor que esto, porque es mis tres de la mañana de Sydney, Australia, y ustedes ya están vivos. Así que otra vez, ¿cómo están hoy? Bien. Gracias. Yo sabía que estaban vivos, porque yo también, un poquito viva. Mi cuerpo de verdad está diciendo, Melisa, por qué estás despierta y por qué todavía no has comido churros. Así que yo sé que ustedes están aquí por mí, no solo por mí, pero también por la cerveza que va a venir después de eso. Así que gracias, yo creo. Pero como dijeron, mi nombre es Melisa Cristina Márquez y yo voy a hablar un poquito de los tiburones y también las redes sociales. Voy a dejar eso ahí. Primero que nada, un poquito de mí y que de verdad yo no estaría aquí si no eran por las redes sociales, si no era por Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook. Yo no tenía la carrera que yo tengo hoy y por eso tengo que decir gracias para eso. Pero primero un poquito de mí y después hablamos un poquito más de eso. Así que yo soy de Puerto Rico y una de las primeras memorias que yo tengo son explorando las playas en Puerto Rico y siendo una diabla para los cubitos que hay ahí adentro, porque los pobrecitos ahí, Mery, déjanos, déjanos, yo no, yo quiero ser científica, estudiarte y los maté. Así que gracias a mis padres por no matarme, por matar muchísimos, muchísimos cubitos. Pero yo soy de Puerto Rico y para las personas que no saben dónde eso es, es esa isla muy chiquita. Y yo me mudé de esa parte del mundo a Nueva Zelanda, allá, para hacer mi maestría y estudiar las relaciones de los tiburones que se llaman las quimeras. Y después me, ahora vivo en Sydney, Australia, que es de donde yo vine. Y solo porque no quería regresar a la casa. Pero ahora en junio voy a empezar un doctorado en el otro lado de Australia que se llama Perth. Y es muy interesante lo que yo voy a hacer ahí. Estoy, surprise, surprise, estudiando los tiburones. Así que yo soy experta, muchas personas me llaman una experta, pero no me gusta ese label mucho porque yo creo que soy un estudiante que siempre voy a aprender algo más de estos animales. Pero yo soy experta de los tiburones y sus relaciones, las quimeras, las rayas también. ¿Quién sabía que los tiburones tenían relaciones que se llamaban las rayas y las quimeras? Unas manos, unas manos, ok, unas personas. Sí, les voy a comprar un trago después. Así que ahora voy a irme a Perth. Y yo creo que todos están preguntando que, Melissa, tú te ves como tienes 12 años. ¿Por qué estás estudiando tiburones? De todas las cosas, ¿por qué no manatís, peces chiquitos que no son grandes, que te pueden comer? Y es porque siempre tenía como una fascinación a los animales, que las personas tenían miedo. Y de verdad, estos animales son tan importantes. Son los animales más importantes del ecosistema más grande de nuestro planeta. Así que si no hay tiburones para tener un océano saludable, ahí se va nuestro planeta. Así que para mí, de verdad, yo estaba muy emocionada para la primera vez que yo vi a los tiburones. Y eso era en la agua, en las islas británicas, como cuando yo tenía 14 o 15 años. Y debajo de las olas ese día, yo aprendí una lección muy importante. Y eso era la belleza de solo vivir en el momento. Y eso es lo que de verdad yo estudio. Los momentos que personas tienen con los tiburones. Y en ese momento, cómo una persona se siente con los tiburones. Así que un momento, por favor, todos cierren los ojos. Los ojos, todos, todos. Yo veo ojos, yo veo ojos. Todos los ojos cerrados. Ok. Mano arriba si a ti tienes un poquito de miedo a los tiburones. Holy crap. Ok. Mano abajo. Mano arriba si no tienes miedo a los tiburones. Yeah. Ok, unas manos. Papi, de verdad. Ok, ojos abiertos otra vez. No se vayan a dormir. Ok. Así que de verdad, no me sorprende mucho, pero muchas personas sí tienen miedo a los tiburones. Pero cuando nosotros vemos a esa reacción para los tiburones, si tienes miedo o no, muchas veces es después de un ataque de un tiburón. Lo ves por todas las redes sociales, por los artículos que todos dicen, Ah, sí, son monstruos, quieren a comer todas las personas. Hay una frase que yo odio, que es shark infested waters. ¿Dónde van a ir? Eso sé, es su hogar. Es otro problema si están aquí en, tú sabes, donde nosotros estamos. Si hay un tiburón que viene por aquí, lo puedes llamar shark infested land, pero desde ese momento, no, no. Así que los artículos ayudan un poquito para ver cómo la percepción de estos animales han cambiado y todavía está cambiado. Pero los artículos de verdad no ayudan. Así que yo uso las redes sociales para eso. Y los hashtags. Tiburones, flat sharks es otro, chimeras es otro. Solo para ver cómo las personas están hablando de los tiburones cuando no hay un ataque. Y de verdad, eso es lo que necesito para mi tesis. Eso de verdad es mi tesis para el doctorado. Y es algo que yo estoy haciendo ahora en mis estudios. Así que yo aprovecho estos hashtags en varias plataformas para formular encuestas sobre cómo siente la gente al respecto a los tiburones y las diferentes citaciones que están. Así que como tú puedes ver, mi trabajo es todo de las redes sociales. Por eso yo tengo mi teléfono ahí. Yo vivo con mi teléfono. Pero también es mi trabajo. No solo para el doctorado, pero también para una organización que yo tengo que se llama The Finns United Initiative. Así que esta es la forma que yo puedo hablar con personas para hacer entrevistas. Para preguntarles, ok, ¿ustedes les gustan este tiburón más o este? ¿Quieren tener una página de colorear de este tiburón o este? Hacemos entrevistas, hacemos encuestas. Así que de verdad, las redes sociales, todo. Todo ahí. También es la forma que yo comparto información de los tiburones que estoy estudiando. Yo tengo un blog con The Finns United Initiative que se llama The Bite Blog. Y cada semana yo estoy enseñando a otras personas a los diferentes tiburones que tenemos en el mundo. Así que ¿cuántas personas creen que hay más de 100 tiburones en el mundo? 100 especias. Ok. Más que 200. Más de 300. 400. 500. Ok. Sí. Ahora, este momento, porque encontramos otra nueva especie hace como dos semanas atrás. Es 50, 26, 550 veces, algo así. Así que siempre estamos encontrando nuevas especias. Pero muchas personas, cuando yo les digo tiburones, creen el tiburón blanco, que es padre. No me digas nada. Es padre. O el tiburón tigre, mi favorito. El tiburón martillo. Así que de verdad, solo se quedan con esos tiburones que se ven como tiburones, pero no los otros que no se ven como tiburones, como te voy a enseñar después. Así que les estoy enseñando a las personas que esa imagen que tienen de un tiburón es diferente. Mucho como yo hago con el Bite Blog, con las entrevistas, enseñándole a las personas que un científico o científica que estudia los tiburones es muy diferente que cómo se ve. Cuando yo les digo a las personas, ah, sí, yo soy científica que estudia los tiburones, ellos dicen, that's cute. Yeah, sure you do. Pero es la verdad. Así que es rompiendo la imagen que tú tienes de los tiburones, pero también las personas que están trabajando con estos animales. Y también es la forma que yo uso para con, cómo se dice, comunicar, eso es la palabra, comunicar con las personas sobre los tiburones y los retos que ellos tienen que tener en su vida. Ellos tienen muchas cosas que tienen que tener en la vida para sobrevivir. Y lo estamos matando. Así que eso es como yo le puedo enseñar a las personas más de los tiburones. Otra vez, hasta cuando yo era como 14 o 15 años, la primera lección era de ser. Yo no soy la única persona que hace miles de cosas en una hora. ¿Cuáles son unas personas que hacen multitasking? Más de una cosa en el mismo momento. O yo sé que hay muchas más. Sí, 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 no me mienten. Así que pasa, nosotros lo hacemos. Y en nuestra mente es como, sí, sí, yo estoy haciendo esto perfecto, pero de verdad nunca pasa así. Así que ellos de verdad me dieron ese momento para solo ser Melissa. Cuando yo estoy buceando, yo no puedo estar en Twitter. Hashtag awesome, look at this shark, selfie. No puedo hacer eso. Ahí se va el teléfono. Así que de verdad me enseñaron eso. Y en todos los años que estoy trabajando con tiburones, me están enseñando otras lecciones que todavía puedo usar, no solo para mi vida, pero para las redes sociales también. Así que cuando yo buceo, solo es yo. Sí, estoy viendo que tenga aire para que no me muera. Pero lo demás, de verdad, yo estoy en el momento. Yo no estoy haciendo nada más. Y eso es como los tiburones son. Son tiburones, tienen una misión. Ahí, lo hacen. También tengo notas porque la única vez que mi español está perfecto es cuando yo estoy ordenando comida o bebidas. Sí, no, sí, no con alcohol. Así que perdón. Ok. La segunda lección que ellos tienen es la paciencia. Así que lo pueden ver ahí. Ese tiburón se llama el tiburón Wobigong. Y son famosos para quedarse ahí en la arena y esperar, no minutos, horas, para que un pez tonto llegue encima de él para que el tiburón diga, oh, yeah, fast snack. Así. Y para nosotros, la paciencia es algo que muchos tenemos. ¿Cuántas personas usan Instagram y Facebook? Yeah. Ok. ¿Cuántos no tenían paciencia cuando el otro día se cayeron? Yeah. ¿Quién estaba ahí como, de verdad? Por favor. Coño, tengo que poner algo ahí. Yo era la misma. Yo era la misma. Paciencia. Y yo, no muchas veces. Entonces, así que podemos tener esa lección de los tiburones que la paciencia es algo que nosotros tenemos que tener. Y eso es bueno para las redes sociales también. Yo, una de mis favoritas redes sociales, plataformas, es Twitter. Y ahora yo tengo como 12,000 persiguidores, pero eso no era. ¿Qué? Yo sé, todos están como, ¿qué? No, cuando yo hice 10,000 yo dije, yes, champán. Así que era buenísimo, pero, y lo voy a leer. Yo no llegué a donde estoy hoy en las redes sociales rápidamente. Acabo de celebrar mi cuarto año de Twitter. Así que eso lo pone en perspectiva para 12,000 persiguidores. Pero, es mi plataforma favorita, porque desde la creación de las redes hasta las conferencias como esta, que podemos hacer live tweet con estos hashtags, puedes hacer todo en Twitter. Hay conferencias que yo voy nunca conociendo a alguien en personal, pero yo puedo decir, oh, you're, what's your name, you're, what, hashtag, or your username. Yo te he persiguido para años ahora. Y yo ahí como, oh, yeah, holy crap, I didn't realize that was you. Eso me pasó en Malaysia cuando yo estaba aquí el pasado junio, que en personas estaban diciendo, you're MCM sharks, holy crap, I'm such a big fan, can I have a picture with you? Y yo ahí como, pero estoy en mis pijamas. Dame un momento hasta la mañana y después podemos hablar. Así que eso es como tú puedes encontrar amigos, pero también colaboraciones. Te digo un ejemplo de esto. La persona que va a ser uno de mis mentores para mi doctorado es una amiga que yo encontré en Twitter. Y nosotros hicimos este programa de doctorado para mí. No existía. Y ella dijo, ah, pues yo sé que te gusta esto, esto, esto. Tenemos esto, esto en la, en la escuela. Vamos a ver qué podemos hacer. Así que Twitter es buenísimo para encontrar oportunidades. Salud. Y de verdad me ha permitido conectar con personas personalmente. Yo tengo amigos ahí que de verdad, si ellos estaban aquí hoy, vamos a entrar o vamos a comer. Es buenísimo. Así que sí, Twitter, bueno. Las redes sociales, buenísimo para encontrar amigos. Y sí, hay trolls. Siempre hay trolls. ¿Quién ha tenido una persona pero no tan agradable en las redes sociales? Que te han, yeah, there we go, unas personas ahí. Sí, pasa, pasa. Pero tú sabes qué, tus amigos, tus amistades ahí van a hacer que esa experiencia no sea tan mala. O sea, vienen ahí para decirte, ok, yo tengo, como se dice en inglés, I've got your back. Nada te va a pasar a ti. Era como en julio, yo puse un blog post hablando de qué me pasó en Shark Week, que yo les voy a decir eso un poquito después. Y una persona me dejó un comentario que dijo, pues, tú de verdad no eres científica porque no tienes el doctorado. Oh, you should have seen my friends. Ellos ahí como, ¿qué dices que ella no es una científica? Ella tiene esto, esto, esto. Así que los amigos en Twitter son amigos real. Los amigos en las redes sociales son amigos real. They've got your back. La segunda lección es la colaboración. Ok, ¿cuántas personas creen que los tiburones, cuando ellos van a tratar de atacar un animal para comérselo, lo hacen solito? Yes, you're educated. Good job. Ok, unas veces. Pero no, muchas veces ellos vienen como un grupo y el grupo unas veces falla, unas veces no, pero ellos tienen una colaboración para tener todos los tiburones para que, hey, si tú vas a tener un poquito de ese pez, yo también voy a tener un poquito de ese pez. Así que esto es buenísimo porque trabajar con las personas adecuadas te ayuda. Y aunque no puedes casar activamente con tus colegas, o si quieres, puedes, forjas un red de apoyo, de confianza y intercambio de ideas que te ayuda a crecer no solo profesionalmente, pero personalmente también. Así que las poblaciones que tú tienes te hacen más fuerte como una persona. Mucho como los tiburones le hacen más fuerte porque van a comer. Y a veces el tiburón tiene suerte buena y otras veces va a tener una boca llena de arena. Así que esa es otra lección que ellos me enseñaron, es la suerte. Y si lo quieres llamar eso, la suerte es un camino de dos sentidos. Así que a veces el tiburón tiene la suerte buena y se come algo y a veces tiene la suerte mala y come esa arena. Y no importa cuánto tú has preparado, unas veces tú puedes preparar todo el mundo y vas a tener mala suerte. Nos pasa a todos. ¿Cuántas veces has tenido mala suerte en las redes sociales? Unas veces, sí. ¿Cuántas veces has tenido suerte buena en las redes sociales? Así que nos pasa a todos. Una más. Y cuando llegue a ese momento de suerte, tienes que reconocerlo y lo tienes que aprovechar. ¿Verdad? Mala suerte, pues, no tienes que... Puedes estar un poquito triste, pero no sientes pena por ti mismo. Acéptalo, apréndalo y prosigue con tu camino. Te voy a dar un ejemplo de mi suerte extrema. Y era otra vez gracias a Twitter. Si puedes ver, yo amo a Twitter. Yo estaba en mi sofá un día con mi teléfono, yendo por el Twitter, hashtags y todo. ¿Qué video de gato? Like. Video de gato. Like. Ah, video de puppy. Retweet. Comment. Love. Comment. Y después yo vi un tweet de TEDx Wellington. Y TEDx Wellington estaba viendo... Quería personas para dar ideas, para dar charlas en el TEDx Wellington evento que ellos tenían. Y yo dije, pues, siempre quería hacer una charla de TEDx. ¿Por qué no? Y yo les di un email. Les dije, mira, esto es mi idea. Yo estudio los tiburones. Y yo soy una científica que es una hembra. Y yo puedo tener una idea y hablar de eso. Y ellos, ok, dinos más. Y estábamos hablando un poquito, hicimos una entrevista, y después no oí nada de ellos. Y el día, ellos me dijeron que ese viernes iban a mandar un email. Para decirle quién iba a hacer una charla y quién no. Y yo dije, ok, si van a mandar un email va a ser de las nueve a las cinco. Porque eso es cuando personas mandan emails que tienen trabajos. Las seis pasa. Y yo dije, pues, no lo hice. Así que le mandé un email diciéndole gracias por su tiempo y la paciencia. Estoy muy emocionada para estar ahí como una persona de la audiencia para ver las charlas. Y después, dos minutos más, me mandan un email que dice, Melisa, tú vas a dar una charla. Y yo, oh. De eso, primero, haciendo una charla de TEDx, me cambió la vida. De que sea, era seis mil personas. Cinco mil estaban ahí en el auditorio. Otra, un mil estaba por YouTube viéndolo en viva como estamos ahora. Y después de eso, al final yo me puse a llorar. Eso nunca ha pasado. Yo dije, Melisa, por favor, no llores porque esto va a estar en YouTube y se va a ver muy malo. Pero lloré un poquito. Y yo dije, pues, eso es todo. Me van a conocer como la persona que habla de las privadas de los tiburones y que llora. Así que no pensé nada en eso. Pero después, una revista quería hacer una entrevista. Y otra, y otra. Y alguien quería que escribiera para ellos. Y después cuando el TEDx estaba en YouTube, alguien del Discovery Channel lo vio. Y del Discovery Channel dijeron, pues, nos gusta tanto tu mensaje que queremos que tú estés no solo en un programa de Shark Week, pero en dos. Así que el que yo estaba ahora, estaba en 2018, el Cuba Secret Shark Lair. Eso era 2008 y ahora va a salir otro este año. Y de eso vino una oportunidad para ser una escribora de Forbes Science. Y ahora estoy hablando con personas de hacer un libro. Eso solo era de yo estar en Twitter dando de like a videos de gatos. La suerte se puede ser buena y puede ser mala también. Bien, yo quería ser un TED Fellow porque yo dije, ajá, yo tengo un TEDx Talk. Ahora, ¿yo puedo ser un TED Fellow? ¿Yo hago cosas? No. Y estaba triste, sí, pero no siempre pasan las cosas que queremos. Así que eso viene la adaptabilidad. Ah, hice la palabra buena. Mientras que el dicho es todo o nada, creo que adaptar o morir es más apropiado. Es un signo de voluntad de aprender de las situaciones. Quien ingenioso es el fracaso, como una oportunidad para creer, crecer en lugar de derrota. Y una, pues un tiburón que es muy bueno en esto es el tiburón pinta roja que camina. Y cuando se va al océano, se queda en charquitos. Y cuando los charquitos no tienen más oxígeno, ellos dicen, well, this sucks. Y se van a otro charquito. No se mueren, se van a otro charquito. Y yo creo que eso es algo que nosotros podemos hacer bueno también. Si tú estás en un charquito que ya no tiene oxígeno para ti, vete a otro charquito. Seas adorable como este tiburón. Tú no sabías que eso era tiburón. Tú ahí como una lagartija. ¿Qué es eso? No es un tiburón. Adorable, ¿verdad? Y es como así de grande. Así que, de verdad, puedes adaptarte. De irte a un charquito a otro charquito. Y ser adaptable te deja tener un poquito de curiosidad. Así que este tiburón que se llama el Goblin Shark está muy curioso del brazo de una persona aquí. Pero la cosa buena de ser curioso es que eso dice que tú vas a preguntar preguntas buenas. Ok. ¿Por qué estamos haciendo esto así? ¿Por qué es esto así? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sea. La curiosidad es algo buenísimo para tener en las ciencias y también para las redes sociales. Porque las redes sociales, las plataformas no son todas iguales. Yo uso estas plataformas diferentes para Twitter, para trabajar en la red, colaborar, responder a preguntas que personas tienen y también hablar con personas que tienen preguntas. Para LinkedIn, un poquito más profesional, ahí yo hablo un poquito más de mi podcast, Conciencia Azul, que voy a hablar un poquito más de eso después de esto. Y también les digo a las personas que quieren saber de lo que yo estoy escribiendo para Forbes Science, yo lo pongo ahí. En Instagram es muchos selfies y también fotos de mi comida, pero eso es parte de mi vida y eso es lo que yo hago con Instagram. Les enseño parte de mi vida, que no dos días son iguales. Y también para Facebook, todo lo demás. Para mis amigos, para mi familia, ellos pueden saber todo lo que yo esté haciendo. Y todos de esos, otra vez, son diferentes. Así que cuando Instagram y Facebook no estaban ahí el otro día, todos se fueron a Twitter. Yo no sé si ustedes estaban en Twitter cuando eso pasó. Twitter was awesome that day. Todos estaban en Twitter. Todos estaban hablando. Y yo, ¿por qué todos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y todos, ah, estamos aquí porque Facebook no está aquí, en Instagram no está aquí. Y yo digo, estamos teniendo conversaciones buenísimas y tú no estás parte de esta conversación porque siempre estás en otras plataformas. Y eso no es malo, pero es bueno tener las manos en todas las plataformas. Y cada plataforma es diferente y tiene una diferencia, un diferente público. Así que para mí, Twitter, Instagram y Facebook es más para el público general. Y en LinkedIn son más para las redes profesionales. Así que yo no estoy poniendo, coño, Shark Week was so bad this week. En LinkedIn, yo estoy diciendo, ok, esto es lo que yo creo que es y por esas son esas razones. Porque para Twitter tienes no mucho espacio para hablar, pero tienes los threads. Así que es muy diferente como tú haces, pero para mí, yo nunca pongo lo mismo en todas las plataformas. Porque eso dice que las personas me van a perseguir en las diferentes plataformas para ver lo que yo estoy diciendo. Yo amo a este tiburón, que de verdad no es un tiburón, es una raya. Se llama un sawfish. Now you know. También los tiburones me han enseñado que la actitud es todo. Así que si tú crees que vas a ser exitoso, vas a ser exitoso. Si tú no crees que vas a ser exitoso, no vas a ser exitoso. Tu actitud va a determinar todo. El tiburón, el tiburón sabe que es un tiburón. Él va a nadar a un arrecife, va a decir, yeah, I'm a shark, you should fear me. Y todos los peces chiquitos van a decir, es un tiburón, me va a comer. Porque no un tiburón va a ir nadando como, hola, soy un tiburón, te voy a comer, maybe. No, la actitud es todo. Así que si tú crees que vas a ser un tiburón, seas un tiburón. Pero ellos también saben que no todo va a ser exitoso. Y si tú tienes algo que no va a ser exitoso, como todo vamos a tener, tú tienes que filtrar las críticas. No todas van a ser buenas, no todos van a ser malos. Yo pongo este video porque eso no es una foca real. Y el tiburón no estaba muy feliz con eso. Lo escupió y nos vio como de verdad mentirosos. Eso era para nada. Le dimos pez después, pero no estaba muy feliz con nosotros. Así que tienes que filtrar esas críticas. Los tiburones son muy inteligentes y ellos pueden aprender de sus errores. Así que seas como un tiburón, aprende de los errores que estás haciendo y puedes ser mejor. Y estas son solo algunas de las lecciones que me han enseñado los tiburones. Y también que no solo son para la vida, pero también para las redes sociales. Y si tú has visto, hay tanta diversidad en esa familia, en esa palabra, tiburones. No he tenido la misma foto de tiburones en todas estas fotos. Son diferentes. Y eso es algo que yo hablo también, es la diversidad en las personas. Porque el progreso resulta de la diversidad en las ciencias. Y falta de esa diversidad representa una pérdida de talento que nosotros tenemos. Todos los tiburones en los océanos tienen un rol ahí en el océano. El tiburón blanco tiene un rol muy diferente de un tiburón que vive debajo, que nadie sabe, es muy oscuro, es como así de grande y brilla en el oscuro. Muy diferentes tiburones y muy diferentes roles, pero son importantes. Y es como nosotros. Todos aquí tenemos un diferente rol. Y eso está bien, porque todos importamos. Y lo que yo he visto es que la diversidad no es lo mismo de la inclusión. Y te puedo enseñar, o tú lo puedes ver, inglés, español, catalán y chines. No me acuerdo la palabra ahora, porque necesito chino, gracias. Necesito café. Y la comunicación de las ciencias es más diversa ahora, pero aquellos que sostienen el micrófono todavía se están comunicando en gran parte en el mismo idioma, inglés. Mira esos números. Qué diferentes son. Y eso era en Google hace como una semana atrás. Así que, no muy viejo. Melissa, híjole. Ahí. Y hay muchos artículos y noticias interesantes, a menudo tristes, relacionados con la ciencia marina. Y sin embargo, la gran mayoría es en inglés. Y algunas de las personas piensan que esta disparidad es solo académica, pero lo puedes ver aquí. Esto es en Google. Así que, si una persona del público quiere saber más de la ciencia, no pueden tener esa oportunidad. Y no es solo un problema académico. La comunidad científica necesita hacer que la industria sea más inclusiva. Y la inclusión, se trata lo mismo de la diversidad, pero no es cierto. La inclusión dice que todas las personas tienen las mismas oportunidades y empoderamiento. Y eso no lo tenemos en las ciencias. De hecho, la ciencia a menudo está llena de barreras que tienen que ver muchas veces con el dinero. Y algo que vemos en las redes sociales, por quien está presente y quien no está presente. Y nosotros hablamos de esto mucho en las redes sociales, especialmente en, como se llama, Science Twitter. Ese es el hashtag, Science Twitter, que vimos, para ser biólogo marino, necesitas casi medio de un millón de dólares. ¿Quién tiene ese dinero en su wallet, en su banco? ¿Alguien? ¿Quieren donarlo? Donde yo estoy hoy es por becas, es por mis grados, es por tener muchísimos trabajos. Nadie tiene ese dinero y muchas veces para las personas que no tienen ese dinero, no tienen el tiempo para ganar el dinero, porque están tratando de ganar el dinero para sobrevivir. Así que tenemos que tener una cultura, en el tanto el lego como el profesional, que todos sean de la trama de la comunidad científica y que pueden tener éxito sin importar dónde vienen. Así que después podemos hablar de esto, pero yo quiero saber cómo podemos hacer para asegurarnos que no vamos a dejar a las personas fuera de la conversación importante, como la ciencia en general, debido a la barrera del idioma. Así que para mí, las redes sociales me han permitido hacer muchísimas cosas, buenísimas. Y la relación que tengo con las redes sociales, en unas veces sí son complicadas. Muchas veces, como yo estaba haciendo ese día, cuando yo estaba viendo ese tweet del TEDx Talk, solo estoy haciendo scroll y viendo fotos o videos de animales bonitos, porque eso me gusta. Pero muchas veces eso va de cinco minutos a dos horas. Y eso de verdad no le ayuda a nadie. Pero unas veces sí ayuda. Y para mí es tratando de hacer ese ejemplo de hacer la diversidad y también la inclusión. Y tenía la oportunidad de hacer parte de eso con un podcast. Y hablamos de podcast un poquito antes de hoy. Son buenísimos. Si tú no estás escuchando a podcast, ¿qué tú estás haciendo? Porque son tan buenos. Y tenía la oportunidad para hacer, para creer un podcast que se llama Conciencia Azul. Plug, plug, plug. Está en Spotify y Apple Podcasts ahora. Y yo puedo hacer entrevistas con personas de todo el mundo, hablando de la ciencia que ellos hacen, pero también las barreras que ellos tienen. El racismo, el sexismo, las preguntas que su cultura está haciendo. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres ser científico o científica? Y otras cosas así, como la pobresca. Y muchas veces después de estas entrevistas, yo estoy llorando, pero tantas personas me han llamado, me han dicho después de oír estos episodios, Melissa, muchas gracias, porque yo no sabía que yo podía hacer eso. Y es muy similar a lo que pasó después que yo salí en Shark Week, que personas me estaban mandando mensajes, diciendo, Melissa, muchísimas gracias por enseñar que puedo ser una bióloga marina. Como decimos en inglés, you can't be what you can't see. Tú no puedes ser lo que no ves. Y nosotros estamos aquí, no lo podemos saber, pero las personas allá afuera, que no pueden pagar para estar aquí, que no son parte de la conversación regular de ciencia, ellos no saben que científicos se ven como nosotros. La cosa buena de los tiburones es que si tienes mucho tiempo con ellos, casi te conviertes en uno. Y eso no es algo malo. Ellos tienen muchas lecciones para enseñarnos. Es solo una cuestión si estás poniendo atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. ¿Le queréis preguntar algo? ¿Sí? ¿Allá arriba? ¿Les puedo decir todas las cervezas que tienen tiburones, si quieren? ¿En inglés o en español? En español, creo. ¿Alguna que funciona. Es más fácil en inglés, por ejemplo. Yo estoy convinta que los tiburones no son, they're not dangerous, they're not going to attack you. He nadado una vez en el acuario, pero con tiburones y había un paz increíble. Y cuando mis amigos me piden, pero son o me dicen que son peligrosos, ¿qué puedo decir? Eso es muy bueno. Bueno, ¿cuántas personas han visto las máquinas que tienen la comida afuera? They're called vending machines in English. Que tienen la comida, que le pones el billete y muchas veces te come el billete y no te da la comida. Yeah, ustedes saben. Okay, ¿cuántas veces has visto a alguien dándole así a la máquina para que le dé el dinero o la comida o la dos? Tú tienes más chance que este te aplaste que un tiburón te come. Mira, en los 10 años que yo he buceado con los tiburones, nunca me ha mordido un tiburón. Me mordió un cocodrilo, pero no un tiburón. Muy diferente. Muchas personas creen que son animales muy peligrosos, pero si ves la matemática, las estatísticas de los tiburones, el animal que mata más personas son los mosquitos. Así que en Australia, yo hablo a las personas, porque en Australia los tiburones muerden a las personas ahí. Y yo les digo, pues, tú ves todos los caballos y los cangarús que tenemos aquí, y yo, sí, sí, yo los veo. Uno te va a matar más pronto que un tiburón. Así que yo sé dónde estas personas vienen. Porque, de verdad, te da susto. Tú sabes, cuando me estaba mordiendo el cocodrilo, yo tenía susto. Era un milagre que no necesitaba un web nuevo, porque, híjole, yo creía que me iba a hacer caca dentro de ahí. Pero es una de esas cosas que le tienes que enseñar. Sí, está bien tener susto, pero tienes que darle más susto a un océano sin tiburones, porque eso es un futuro peor. You should be more afraid of an ocean without sharks than one with sharks. Necesitamos los tiburones. Gracias. ¿Cuál es el principal peligro que tienen los tiburones? Es decir, la sobrepesca o, por ejemplo, cuando se cogen tiburones simplemente para cortarle las aletas, los dejan muriéndose al tiburón, simplemente para que un plato de aleta de tiburón… ¿Cuál es el principal peligro que tienen? La sobrepesca. La sobrepesca es 100% la cosa más peligrosa de los tiburones, pero también nosotros cambiándole las habitaciones. Así que los mangles en los Bahamas, que los estamos arrancando y poniendo hoteles, eso es donde los bebés tiburones viven y ahora no tienen la protección ahí. Así que, pero primero que nada, la sobrepesca. Y una cosa que todos podemos hacer hoy, que es muy fácil para ayudarlos, es para ver si tú estás comiendo pez que es sostenible. Si no es sostenible, no lo comes. Porque no solo es un problema para los tiburones, pero para todos los océanos que estamos teniendo ahora. Buena pregunta. ¿Otra? Exactamente. Si del océano desaparecieran todos los tiburones, ¿qué pasaría? ¿Qué nos pasaría a nosotros? We die. Sí. Primero, los peces que tenemos, las poblaciones ya se van. Porque ellos crean un balance en su habitación. Así que ese balance se va. Todos los peces que ellos comen, se van a comer todos los peces debajo de ellos, que se comen las plantas, las algas. Así que eso se va. Y después todas esas poblaciones, you're screwed, basically. Se van. Así que los peces se van y después, por eso las habitaciones se van. Así que si tú estás pescando para otros animales que no son peces, eso ya no va a estar ahí. Porque se van a morir. Porque si los peces no se los están comiendo, otros animales se los están comiendo. Así que de verdad, es como, ¿tú sabes? Ay, ¿cómo se dice? Jenga. ¿Quién sabe jugar Jenga? Yeah. Okay. Es como si tienes dos bloques aquí que están en uno, así, y arrancas ese, todo se cae. Y eso es lo que va a pasar sin los tiburones. Ay, mis rodillas son viejas. Sí, es como sacándole a ese base de Jenga. Gracias. ¿Algo más? Había una pregunta por allí, ¿no? Yo sí, yo sí te quería hacer una pregunta, menos tiburones. Sí, sí, sí. Y es que hemos visto, he visto en redes y demás que tú eres muy activa en cuanto a visibilización de mujeres latinas, en STEM. Quería que me contaras un poco más sobre eso. Sí, así que yo tengo un Excel spreadsheet, porque todavía no lo he hecho en un website, ¿por qué tiempo? Tiene páginas diferentes de lo que tú haces. Así que una página es de biólogas marinas, otra es solo biólogas, otra es una persona que son químicas, y so on and so forth. Y en eso todos ponemos nuestros nombres, qué estamos haciendo, qué estamos estudiando y cómo nos puedes contactar. Y yo lo vigilo para que no he abusado o nada así. Pero si alguien tiene preguntas y quiere hablar con una mujer en las ciencias que está en esos momentos, yo le puedo decir, ah, tenemos ese Excel spreadsheet. Estas son las personas que se ven como es algo que tú quieres hablar sobre ellos. Pick one. Y es bueno porque todos estamos ahí, todos nos podemos apoyar, pero también es como para protegernos también. Así que si alguien ve a abuso o algo así para alguien más, lo dijimos y dices, no, that's not cool, man. Y vamos por ahí. Así que me está creciendo y ojalá yo quiero hacerlo en un sitio de web, pero todavía no porque no tengo tiempo. También te lo decía por el tuit fijado que tienes en tu perfil de una niña de siete años que te dice qué bien haberte visto. Sí, así que para las personas que no saben, te lo leo. Y eso era después de Shark Week, uno de los mensajes que me dieron y dijo, era de un papá que dijo, hey, Melissa, hope you're doing well. I think you were awesome on Sharks of Cuba for Shark Week this year. I was watching it with my wife and kids and my seven-year-old daughter said, papi, it's a brown girl with the sharks. And I thought you should know that because it brought a tear to my eye. I hope it inspires her to be involved in STEM as well. I work with sharks here in California, Aquarium of the Bay and Cal Academy of Sciences, but nothing compares to the representation you provide to help her see herself doing something like that as well. Y eso es como lo que yo estaba diciendo antes que, you can't be what you can't see. No vas a saber que alguien está así haciendo lo que tú estás haciendo si tú no estás en las redes sociales enseñándole a las personas. Es como cuando yo estaba creciendo, yo no sabía que yo podía ser bióloga marina porque no vi a una bióloga marina que era una mujer. Yo no vi una bióloga marina que era latina. Y gracias a Dios que mi familia y mis amigos me apoyaron, pero yo tenía muchísimas personas que dijeron, eres mujer, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y eso era en colegio y todavía cuando yo tenía como 20, solo tengo 25. Así que eso es menos de cinco años que yo tenía personas diciéndome eso. Y yo de verdad soy una de esas personas que yo creo, tú tienes que ponerte ahí para que todas las personas te puedan ver haciendo lo que tú estás haciendo porque tú nunca sabes quién te está vigilando. Y puede ser una persona, un niño chiquito, una niña chiquita, diciendo, oye, eso es lo que yo quiero hacer. Yo lo puedo hacer ahora. Y yo tengo mensajes así desde nenas chiquitas hasta mujeres de 45 años. Así que es muy importante la visibilidad. ¿Hay alguna pregunta más? Si no quieren hacer preguntas ahora, pueden hacerlo cuando yo estoy tragando algo. Yo estudio los animales con dientes, pero yo no muerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Melisa. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.